Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Antes de meternos en los partidos de Europa League del día, y hay un par que son muy buenos, nadie, nadie, nadie se juega más en esta Europa League que la Juventus y obviamente ese Manchester United contra Barcelona será impresionante. Acá voy a estar a la tarde con esos partidos. Pero antes hablemos del Real Madrid y de las lesiones. Se ha sumado un par de lesiones el Real Madrid. Alaba se pierde el próximo mes, Rodrigo se pierde los próximos 10 días en un momento donde el calendario del Real Madrid está realmente apretado y si bien se vive un momento de euforia, ahora alrededor del Real Madrid, merecido porque han conseguido el Mundial de Clubes y porque han conseguido una victoria histórica, impresionante, solvente, soberbia en Anfield contra el Liverpool en la ida de los octavos finales de la Champions 5 a 2. La realidad es que el calendario que le viene al Real Madrid por delante es, una, muy bravo y dos, no hay que olvidar que el Real Madrid en la Liga ha perdido mucho. A fines de octubre estaba de líder de la Liga por 3 puntos le ganó en octubre al Barcelona el Clásico a partir de ahí Barcelona ha perdido puntos solamente en un partido, el empate contra el Español y el Real Madrid ha pasado de estar 3 puntos arriba a estar 8 puntos abajo en la Liga es decir, las lesiones las siente el Real Madrid el rendimiento que ha sido bueno en este partido de Champions muy bueno y que ha reafirmado el proyecto no ha sido consistente ha perdido muchas veces jugadores que son importantes algunos más fáciles que reemplazar que otros pero tiene una situación con las lesiones a ver se van a perder un momento decía importante la temporada porque al Real Madrid le viene ahora el derbi contra el Atlético el fin de semana después juega semifinal de ida de la Copa del Rey contra el Barcelona en otro momento una semifinal de ida de Copa del Rey significaría otra cosa de no ser porque enfrente está el Barcelona le toca jugar de visitante contra Betis un muy buen equipo le toca jugar en casa contra el Español y después le viene la vuelta contra el Liverpool antes de jugar el clásico en el Camp Nou a mediados de marzo el 19 por la liga y eso sin meternos a que el 5 de abril se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey con el Barcelona en otro clásico pero después de ese partido del clásico del 19 de marzo se viene el parón de la fecha FIFA es decir se viene una seguidilla de partidos muy importantes y a ver lateral izquierdo Nacho ha jugado un partido soberbio contra el Liverpool y seguramente es principal candidato yo creo que a Ancelotti no le queda otra que ponerlo a Nacho como titular en este momento por la banda izquierda más allá de que pueda optar por jugar a Camavinga y lo ha hecho por encima de Nacho en algún momento pero Nacho ha jugado un partido tan grande tiene que resolver la situación de contrato no está Mendy que está recuperando así que a lo mejor podría volver antes del parón de la fecha FIFA y ahora no está Lava creo que es el momento de Nacho pero queda bastante justo el Real Madrid a nivel defensivo porque con Nacho jugando de lateral izquierdo repito puede jugar Camavinga está obligado a poner a Militario Rudiger de centrales Vallejo no cuenta para nada en ese sector no, no cuenta esa es la realidad y en lateral derecho te queda la duda de Carvajal si puede aguantar todo este ritmo que sabemos que normalmente no puede aguantar y no tiene mucha alternativa para Carvajal lo tendría que poner a Lucas Vázquez a jugar en ese sector salvo que lo juegue a Camavinga de lateral izquierdo y a Nacho de lateral por banda derecha son repito ausencias importantes en una temporada en la cual el Madrid ha tenido ya varias lesiones lo perdió a Courtois un par de partidos lo perdió a Militao también en unos cuantos en unos cuantos partidos ha tenido muchas lesiones por parte de Benzema que a mí me parece sigue sin estar en su en su mejor momento físico viene de jugar un buen partido contra Liverpool metió dos goles pero esta situación de Benzema no tiene molestias hay que cuidarlo no le vamos a dar todos los minutos va a descansar para el partido siguiente porque tiene una una pequeña molestia la realidad que de molestia en molestia me parece que no voy a decir que no se ha contado toda la verdad pero que Benzema ha estado peor de lo que se transmite desde el club en cuanto a que es apenas una una pequeña molestia y se ha perdido mucho digamos Mendilla no está Toni Kroos se acaba de recuperar y está volviendo Hazard no cuenta era otro que estuvo lesionado Asensio estuvo lesionado pero ahora está de regreso de a poco va recuperando algunos jugadores de mitad de cancha para adelante en la mitad de cancha está bien volvió Chouameni a entrenar y apunta que puede recuperar minutos entre Chouameni Kroos que está de regreso Modric Valverde Camavinga si es que no juega lateral izquierdo está muy bien y necesitará de una buena versión de Asensio porque ahora sin Rodrigo en los próximos partidos se vienen momentos claves para Asensio repito Asensio ya sea titular o jugando con Valverde extremo por derecha y Asensio como revulsivo pero lo más importante tiene que ver con el Madrid perdiendo puntos y que ya no se puede permitir perder más puntos decíamos desde aquel clásico en mediados de octubre el Real Madrid ha perdido puntos con el Girona en un empate con el Villarreal en una derrota con la Real Sociedad en un empate y con el Mallorca perdiendo 1 a 0 son cuatro partidos en los cuales ha dejado puntos en el camino mientras que el Barcelona ha empatado solamente uno y esta sensación de 22 fechas jugadas 8 puntos de diferencia si el Barcelona estirara esa diferencia si el Real Madrid tropezara una vez más en la Liga creo que a todos nos empezaría a quedar la sensación de que el Real Madrid tendría que concentrarse en la Champions y que la Liga empezaría a quedarle un poquito más lejos sabiendo y entendiendo que el Real Madrid tiene ese romance eterno con la Champions que le salva todas las temporadas y que es el objetivo principal del Real Madrid también conociendo que así como le ha ido muy bien en los últimos años en un partido o en una eliminatoria directa muchas veces la lógica no se da y le puede apostar todo al Real Madrid a la Champions me parece que trataría de no hacerlo lo ideal es que siga peleando por la Liga pero repito tiene esta situación de muchos lesionados tiene cómo resolverlo tiene una plantilla que a mí me parece que salvo a Benzema el reemplazo a Benzema aunque en algún momento lo hizo Rodrigo bastante bien en otros momentos no tanto tiene una plantilla que le permite hoy tener a sus dos laterales izquierdos lesionados y tener una solución y que tengas dos centrales y que te solucionen muy bien y que en el lateral derecho mantengas a tu titular y el suplente puede ser Lucas Vázquez que repito a mí me parece que Ancherotti ya no confía más en él pero hasta Valverde puede jugar de lateral derecho y en la mitad de la cancha estás recuperando a Chomen y a Kroos pero ni notaste que no los tuvieron es decir hay una parte en que no hay plantilla perfecta en el mundo y no hay plantilla súper completa porque es muy difícil tener un plantel de jugadores para todas las alternativas porque después se empezó a lidiar con que hay jugadores que no quieren estar en el banco que tienen otro tipo de jerarquía pero el Real Madrid ha logrado siempre balancearse en esto de las lesiones repito en esto de balancearse también ha perdido puntos y se le viene un momento clave de la temporada porque no solamente que tiene el derby con el Atlético de Madrid sino que un Atlético de Madrid que está jugándose la Champions para el Atlético de Madrid es realmente muy importante ese derby por lo que significa entre ellos y obviamente porque el Atleti está peleando por Champions para la próxima temporada después le viene el Barcelona que también tiene sus problemas de lesiones y habrá que ver cómo los va arreglando en los próximos días y habrá que ver el golpe de lo que pueda pasar hoy en el Trafford este video lo estoy grabando antes del partido habrá que ver si sale fortalecido y feliz o si sale dolido y complicado después de lo que deje hoy el Trafford pero bueno esa es la realidad del Real Madrid suma dos lesionados se le viene un momento del campeonato del calendario realmente apretado realmente complejo creo que el Madrid va a tratar de llegar con lo que pueda hasta el parón de la fecha FIFA con lo que pueda significa exigiendo cargando de minutos a que lo tenga que cargar Ancelotti da descanso solamente cuando lo tiene que dar y este año ha flexibilizado un poco el tema con Kroos y con Modric que es donde más profundidad tiene pero si tiene que cargarle a Rudiger a Militao y a los que tengan defensa todos los partidos lo tendrá que hacer hasta que llegue el parón de la fecha FIFA y ahí tratar de reagruparse de descansar de ver quién se va quién se queda y cómo encarar la parte final de la temporada pero en este momento son semanas claves para el Real Madrid llega anímicamente en un punto altísimo tras la victoria ante Liverpool pero bueno todo esto hay que empezar a encaminarlo en la zona de la temporada donde se empiezan a definir los títulos así que será apasionante seguir esta evolución del Real Madrid les quería contar eso sobre las novedades de las lesiones lesiones y